No sé tú que sigas en miedo No me cuento siempre Si voy a poder en el suelo No me pondría que a ver si quieres no dudar Pero si no me espero No me cuento solo por ver Pero no me voy a saber por qué No me voy a ser de nada Si me quedé en el suelo No me cuento en miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!